Muy buenos días, bienvenidos a este noticiero Historia Tours, conduce el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. Amigos, buenas tardes. Lamentablemente el día de hoy, martes 2 de julio del año 2015, falleció el periodista mexicano Jacobo Sabludovsky. El licenciado Jacobo Sabludovsky es muy conocido en toda Latinoamérica y España, recibió muchos premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Su programa 24 horas, estuvo más de 27 años en el aire, finalizó en 1998. El formato que él decía, decía, mi noticiero tiene que ser como un periódico, la primera plana, la noticia más importante que está esperando la gente, la de ocho columnas, porque son ocho columnas la primera plana del periódico, del tabloide. Pues bien, él decía, si la noticia más importante es de política, vámonos a la política. Si el programa más importante es de que la selección mexicana le ganó a otra selección, pues eso es lo importante, que si hubo dudas del gol, que si fue penal, no fue penal, por ahí empezaba el licenciado Sabludovsky. Después comentaba varias noticias y después le daba la palabra a Lolita Ayala. Decía, con ustedes, Lolita Ayala, muchas noticias en pocas palabras. Y las cámaras se enfocaban en el escritorio de Lolita Ayala, que tenía el florero con una sola rosa. Y preguntaba, recordemos que en 1993 se agrega al programa 24 horas Paula Cussi, porque Paula Cussi era una conocedora de los astros, y entonces en ese año iba a venir a visitarnos a la Tierra el cometa Cocutek, que por cierto no se veía a simple vista, se necesitaban telescopios para verlo. Paula Cussi después se quedó con el equipo y ella era la que decía los horóscopos. Y ella era una mujer mucho muy guapa, rubia, de ojos verdes, y era esposa de un alto funcionario de Televisa. Recuerdo de otros colaboradores del noticiero, eran Fernando Schwarz y el primer espada, Heriberto Murrieta, también aparte de los toros daba los deportes. Entonces, entre los reporteros estaban Félix Cortés Camarillo, Amador Nurcia, Virginia Sendelemet, Rita Gane, Norma y Gregorio Meraz. Corresponsables, Alberto Peláez, conocidísimo, en España, Marcelo Luis Ojeda en Argentina, Valentina Larraqui en Italia. Por cierto, recuerdo algo que contó Valentina. Ella estaba muy jovencita y le dijo a Sabrudovsky que ella iba a ir a vivir con su familia a Roma. Y le dijo, oye, pues qué bueno, porque va a ser mi corresponsal en Italia. Y quiero que tu primer cometido es que consigas una entrevista con el Papa. Y le decía, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pues no, no, no te preocupes, después me cuentas cómo le hiciste. Y Marisa Césped desde Nueva York y Kasha Widerko en Francia. ¿Qué entrevista recuerdo? Pues la de María Félix. Se fueron cámaras y micrófonos de 24 horas hasta Perú a entrevistar a Chabuca Granda, a España a entrevistar a Salvador Dalí. Pero lo que yo me recuerdo es, él cuando era reportero de Radio XCQ, estación hermana de XCW, fue a Cuba y entrevistó al presidente Fulgencio Batista. Lo entrevistó y Fulgencio le dijo que Fidel Castro estaba muerto. Estaba muerto. Pues con esa misma grabadora grabó a Fidel Castro Ruz y también a Ernesto Che Guevara, hasta la victoria siempre. ¿Qué aficiones tenía el licenciado? Pues le gustaba mucho el vino, le gustaba el casillero del diablo, la paella, él recomendaba que eran 100 gramos por persona, más las cosas que llevaba la paella, pero no. Ya después yo verifique que eran 200 gramos los que se llevaba. Y pues era aficionado a los toros. Él le gustaba ir al restaurante Taurino El Taquito, que estaba ahí como a tres cuadras de la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, donde él hizo la preparatoria. Y después de ahí empezó el programa de radio de 1 a 3 en la 69. La 69 se llamaba porque era la frecuencia de la estación, que eran 690 Hz de AM. Ahí estaba el Zagludovsky, lo acompañaba a su esposa Sarita, ahí estaba en la cabina, si él cometía algún error, pues Sarita lo corregía y regresando del corte, que él siempre le decía anuncios, después del corte pues ya lo corregía. ¿Su secreto es cuál era? Traer un lápiz siempre, porque decía que las buenas ideas hay que anotarlas, y si se ponía uno nervioso, pues también el lápiz ayudaba bastante. En esta estación de 1 a 3 consiguió un recoguines, porque este programa se transmitía durante… terminaba a las 3 y desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la tarde del otro día que continuaba el siguiente programa del licenciado Zagludovsky, se repetía continuamente, o sea, un solo programa en una sola estación, las 24 horas. Y también tenía el mismo formato, lo más que empezaban con los más importantes, de corresponsales a quien recuerdo, él siempre decía, una reportera anda suelta en Madrid, Patricia Alvarado, y también muchas veces iba a España y estaba en el estudio Tabaco y Oro, que él decía que estaba en la avenida de la Castellana, bueno, como dicen allá, vía la Castellana. Y Pancho Aguirre una ocasión le dijo, oye, Jacobo, te voy a extender tu contrato hasta los 100 años, y le contestó a Pancho Aguirre, que era el dueño del grupo Radio C, oye Pancho, no me limites, vamos allá más de los 100 años. Ok. Entonces, el comentarista deportivo era Alfredo Domínguez Muro, que siempre se ponían a bromear, y le decía, Alfredo, oye, Jacobo, fíjate que el senador fulanito de tal, su partido no quiso apoyarlo para la candidatura a gobernador, fíjate que le tomaron como tres minutos, y dice, no, pues a lo mejor fueron dos o uno, se fue con los adversarios, y dice, no, pues me voy con aquel partido, y ese partido así lo postuló a fulanito de tal, para gobernador. Ah, caray, oye, pues entonces se toman rápido las decisiones, y te postuló a para gobernador, Jacobo, pues bien, al toro, al toro, así siempre decían ellos, al toro. Ya terminaba el noticiero, y decían, este es el noticiero más escuchado en su colonia, pregúntele a su vecino, y así el otro día cambiaban, el noticiero más escuchado en el mercado, pregúntele a su marchante, el noticiero más escuchado en los taxis, pregúntele a su pasajero, y así se iba. Pues bien, ah, de películas en cuales estuvo en conserje en condominio, hizo el papel de él mismo, interpretó a Jacobo Sabludowsky, entrevistando al personaje que llevaba cantinflas, que era el conserje del condominio, y, pues bien, amigos y amigas, espero que descanse en paz, el licenciado Jacobo Sabludowsky, descanse en paz, espero que este programa les haya, ah, él siempre terminaba con un tango, ponía un tango, y decía, el mudo, pues todos sabemos que el mudo es, Carlos Garrel ponía un tango, muchos tangos, él era conocido de toros y tangos, pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like, y no olviden suscribirse a este canal, Historia Tours, yo soy el ingeniero Leóncio Luis de la Garza, hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!